No se Puede que este bugeado como escrim No se que ir Quítate eso por favor Que me pongo? Ehhh vamos rush, vamos rush Lucio y uno po TPS de Symmetra y no Ya sabes bugeo, ya sabes bugeo Mi espada esta apilada Y mi voluntad es En verdad vale ver que no pueda terminar todo el mapa No se que le paso a esta arena Me imagino que hay que calibrarlo O quizás haya una mejor versión Sin bug TPS de Symmetra a todos Se cambia sombra No, no va a empezar Primero speed de Lucio Luego speed de yuno Ay lagazo Espérate, espérate, espérate Quita el ready Tu madre no ha puesto ready Estoy lagazo Lagazo Ya volvió pa Papo normal leer Ya estas leyendo debate Si pero desde el comienzo Voy por cuando este Art Obtuvo su Su espada Cuando Los padres De la vaina esta De rey Querían a Sylvie Ah los papás del rey Los padres Los El rey Me da pereza pero Me da pereza pero Yo supongo que a retrospectiva algo de eso Tiene que servir para algo Si 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 Debe a estar mandando los pa' todos ellos por la verga Si Ais lagazo lagazo Que paso mimo, que paso? Cuando le deje el culo bro Cuando me puso ya que si 2 ¿Te pide Symmetra? ¿Speed de Juno? ¿Qué tal? Vamos a despegar En 3, 2, 1 Speed de Lucio Ya lo tengo ¿Donde vamos? Sigue, sigue, sigue ¿Cuando tienes speed de Lucio? Vengan, vengan, vengan con GZ Vamos por la Juno, vamos por la Juno Ok Están en el punto No los veo Están todos en el punto Vamos por la Juno 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 Mundo gordo Eso ya está solo en el cuarto Estoy con el Lucio, estoy con la Juno Estoy con el, estoy con el, estoy con el Dale, dale, 1 Eh, GZ está en el robot Vamos por el robot Ataquen con velocidad Estoy guiando El tiene que venir, el tiene que venir para acá Para seguirlo El tiene que venir para acá El tiene que venir para acá, Daniel, ven 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 Vengan, acá Vamos a pelearle al equipo Oye, el mono está solo, el mono está solo en el puesto No, el mono está solo A uno Oye, me lag, me lagué un poco por, de la nada Venga, yo Vale Bien La maricada debe seguir en movimiento Te ven sin punto Venga, no número de apasion activado adelante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!